11. La conexión terrorista. Saddam Hussein y Osama Bin Laden tienen muchas cosas en común. Comparten los mismos intereses desde el odio al Estado de Israel a la hostilidad hacia los dirigentes de Arabia Saudí, pasando, claro, está por la inquina de Estados Unidos, el enemigo común. Los dos, además, son sospechosos de tener o estar en disposición de utilizar armas químicas y biológicas. Si comparten tantos objetivos y odios, ¿es posible que exista una relación entre ambos? Los duros de la administración Bush están convencidos de que esta relación existe y, si no lo están, lo han disimulado en su intento de ganarse a la opinión pública internacional para que Irak sea el siguiente objetivo después de Afganistán en la guerra global contra el terrorismo. Donald Rumsfeld, secretario estadounidense de Defensa, afirmó el 26 de septiembre del año 2002 que la administración estadounidense tenía la confirmación inequívoca de las relaciones entre Irak y Al-Qaeda, incluida una prueba sólida de que Osama Bin Laden y el líder espiritual de los talibanes, el Mullah Mohamed Omar, habían encontrado refugio en Irak. Hay miembros de Al-Qaeda en diversas poblaciones de Irak y es muy difícil que el gobierno no esté al tanto de lo que sucede, afirmó. Sin embargo, todas las sospechas sobre una posible relación entre Saddam Hussein y Osama Bin Laden no han pasado de ser menas suposiciones, por lo menos hasta lo que se sabe. El senador republicano Chuck Hagel, miembro del Comité de Relaciones Exteriores y contrario a un ataque preventivo contra Irak, afirmó en agosto de 2002 que Saddam no está en la misma lista liga que Al-Qaeda. Por supuesto que le anima, pero no he visto ninguna prueba que conecte Saddam con Al-Qaeda. Con la excepción de la oferta de 25.000 dólares hecha a las familias de los terroristas suicidas palestinos, el líder iraquí no ha sido atrapado con las manos en la masa. Los que señalan con el dedo a Saddam Hussein creen haber encontrado el eslabón perdido en la organización extremista Ansar al-Isram, grupo kurdo que ha adoptado diversas formas desde la década de 1990, cuando su líder, un clérigo musulmán llamado Najmadín Fata, Mullah Krekar, es su nombre de guerra, se inspiró en los muyahidines afganos para desencadenar una revuelta contra los grupos rivales en el Kurdistán iraquí. De Krekar se sospecha que podría ser el enlace entre Saddam y Bin Laden, algunos de cuyos seguidores, según fuentes estadounidenses, habrían sido reclutados en los campamentos de Ansar al-Islam en el norte de Kurdistán, fuera del control de Bagdad. William Zafir, columnista ultraconservador de The New York Times, escribió a mediados de 2002 que Saddam Hussein dirigía en secreto al grupo Ansar al-Islam, acusación que el sector duro de la administración Bush recibió con alivio, aunque la pistola humeante siguió sin ser presentada. La pista que con mayor atención ha rastreado la administración Bush es la que podría relacionar al régimen de Bagdad con el terrorista que dirigió los atentados del 11 de septiembre a Nueva York y Washington. Según una declaración en la prensa londinense realizada dos meses después del 11 de septiembre por James Woolsey, antiguo director de la CIA, Mohammed Atta, a quien se supone que era el jefe de los terroristas del 11 de septiembre, se entrevistó en abril del año 2001 con un agente iraquí, Hamad Khalil Ibrahim Samir Al-Ani en Praga. Los servicios de inteligencia checos desmintieron la información, pero días después le dieron por buena. The New York Times tomó nota, pero escribió, no está claro qué les ha llevado a revisar sus conclusiones iniciales. Las investigaciones posteriores sobre el encuentro de Praga no han sido concluyentes. Tanto el FBI como la CIA pusieron en entredicho esta información, por cuanto, según sus investigaciones, Atta se encontraba en Florida dos días antes de la supuesta reunión en la capital checa y no hay ningún indicio de que el terrorista saliera de Estados Unidos por aquellas fechas. El presidente checo, Báclav Havel, informó a la administración Bush II de The New York Times que no tenía pruebas de que el encuentro se hubiera celebrado. Y el enredo aún no se complicó más con el posterior mentiz oficial checo de que Havel hubiera hablado con Bush sobre el asunto. A principios de septiembre de 2002, el semanario estadounidense Time reveló que el subsecretario de Defensa, Paul Wolfowitz, se entrevistó con el ayudante del director de la agencia antiterrorista del FBI, Pat Damuro, para interesarse una vez más sobre el informe de los servicios checos. Diversos oficiales que asistieron al encuentro negaron que Wolfowitz, un jefe de fila de los duros de la administración, hubiera presionado para que la agencia confirmara la entrevista de Praga. Pero fuentes del FBI, según Time, confirmaron que el hombre del Pentágono había intentado persuadir a la agencia para que aceptara que las informaciones sobre Praga podrían ser al menos posibles. Otra fuente inagotable de acusaciones contra Saddam Hussein procede la disidencia iraquí. Mohamed Mansur Shahab, un mercenario detenido por la oposición kurda, reveló que oficiales iraquíes le pagaron para que suministrara al régimen talibán una serie de refrigeradores preparados para contener armas químicas o biológicas. Pero los servicios secretos estadounidenses tampoco pudieron confirmar esta información. Otro desertor antiguo, miembro del servicio secreto iraquí, declaró a la revista Vanity Fair que Uday, hijo de Saddam, controla un grupo de 1.200 hombres denominado Al-Qaera que se entrena para atacar contra intereses estadounidenses. Expertos estadounidenses en lucha antiterrorista se mostraron igualmente escépticos. Un oficial estadounidense, según Time, afirmó que Al-Qaeda es un grupo de hombres disfrazados de activistas para impresionar a su padre. El pasado, sin embargo, juega contra Saddam Hussein. Mucho antes del 11 de septiembre, el título de terrorista más buscado del mundo correspondía a Abu Nidal, nombre de guerra de Sabri Albana, un palestino a quien el Departamento de Estado responsabiliza de 900 asesinatos en 20 países de 1974 a 2002, cuando murió en circunstancias no aclaradas en Bagdad, donde había hallado refugio. Abu Nidal, un palestino que al 11 años se vio obligado a huir de su ciudad natal, Jaffa, hoy parte de Israel, ante el avance de las fuerzas israelíes en la guerra de 1948, rompió con Yasser Arafat en 1974, y ese mismo año formó su propio grupo revolucionario conocido como Organización Abu Nidal, o también como Consejo Revolucionario FATA, cuya primera acción terrorista fue la voladura de un avión de la TWA que cubría el trayecto Atenas-Roma con 88 personas a bordo. Saddam Hussein no solo protegió a Abu Nidal, sino que le dio refugio hasta 1983, cuando fue expulsado de Irak. En los años 80, Bagdad mejoró sus relaciones tradicionalmente frías con la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, de Yasser Arafat, aunque al mismo tiempo se aproximó a Ahmad Gebril, líder de un movimiento radical palestino opuesto a Arafat. Gebril se instaló en Bagdad a pesar de que sus principales aliados eran los regímenes de Damasco y Teherán, entonces enemigos jurados de Saddam Hussein. Abu Nidal rompió con su principal protector, el coronel Livio Muammar Gaddafi, en 1998, y al año siguiente regresó a Bagdad. Tres años después, en agosto de 2002, Abu Nidal apareció muerto en su residencia de la capital iraquí. Según la versión del régimen de Saddam Hussein, el terrorista se suicidó de un disparo en la cabeza cuando iba a ser detenido bajo la acusación de espionaje a favor de un país árabe no identificado. Según sus seguidores, Abu Nidal falleció acribillado. Todo parece indicar que el terrorista murió a manos de los servicios secretos iraquíes cuando los esfuerzos de Washington se multiplicaban para dar con el eslabón perdido entre Saddam Hussein y el terrorismo internacional. El régimen de Saddam Hussein apoyó a los hermanos musulmanes de Siria a finales de los años 70 y principios de los 80 cuando el régimen baasista de Damasco, rival de Bagdad, los persiguió. Este respaldo a los hermanos musulmanes hizo que Irak figurara en la primera lista de países patrocinados del terrorismo elaborada en 1979 por el Departamento de Estado. Pero tres años después, una vez que Irak había invadido Irán, entonces la principal obsesión de Washington, la administración Reagan retiró a Saddam de la lista negra, con lo que pudo recibir créditos y ayudas estadounidenses. El régimen de Saddam Hussein también es acusado por la administración Bush de haber intentado asesinar a George Bush en 1993 mientras visitaba Kuwait. En la víspera de la llegada del entonces expresidente, las fuerzas de seguridad kuwaitíes detuvieron a 17 personas que fueron acusadas de poseer armas. Los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron que los explosivos requisados eran del mismo tipo que los utilizados por los iraquíes en otras operaciones y revelaron que habían interceptado llamadas telefónicas entre el grupo y Bagdad. La respuesta de la administración del demócrata Bill Clinton fue el disparo contra Irak de diversos misiles crucero. La intentona fallida de Kuwait habría sido la última acción iraquí contra objetivos estadounidenses, según admitieron fuentes oficiales a mediados del año 2002. Otro frente iraquí, vigilado estrechamente por Estados Unidos, ha sido en los últimos años el diplomático, siempre sospechoso de estar implicado en acciones contra los disidentes de Saddam Hussein o de realizar otras operaciones encubiertas. A mediados del diseño de 1990, científicos iraquíes fueron enviados a Sudán, entonces la base de Osama Bin Laden, pero fuentes oficiales estadounidenses no han podido demostrar que existieran contactos directos con Al Qaeda. A principios de 1998, cuando los movimientos de la organización de Bin Laden ya obsesionaba a Washington, Richard Klerk, coordinador de la lucha antiterrorista del Consejo Nacional de Seguridad, ordenó un seguimiento de las actividades iraquíes en el exterior, aunque tampoco se hallaron pruebas concluyentes de una relación directa con Al Qaeda. Tres meses después de tomar posesión, en enero de 2001, altos funcionarios de la administración Bush celebraron una reunión para tratar sobre las posibles relaciones entre Irak y Al Qaeda. En el encuentro, Paul Wolfowitz, subsecretario de Defensa, preguntó a Klerk si tenía pruebas de la conexión. Klerk dijo que no, según manifestó después un oficial que participó en la reunión.